Hola amigos, mi nombre ahorita Gloria Gámez, muchas gracias por estar aquí mirando mis videos como les decía, sin su apoyo, sin su apoyo no puede existir aquí haciendo videos uno pero yo lo hago con mucho gusto, para ustedes, con mucho cariño enseñando la palabra de Dios y la alabanza para nuestro Señor Jesucristo, con mucho gusto los que me piden ser amigas, yo claro que sí, con mucho gusto y más que amigas, hermanos, hermanas en Cristo muchas gracias por su apoyo, porque sin ustedes no puede existir aquí haciendo uno los videos porque sin tener vistas, pero con su apoyo, muchas gracias estoy aquí haciendo videos para ustedes, para que nos gocemos juntos y aprendamos juntos la palabra de Dios y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias por su apoyo, los amo en el amor de Cristo mi nombre es Rita Gloria Gámez aleluya, los amo en el amor de Cristo, gracias